Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Impostor Y estamos de vuelta en Fortnite con un minijuego Nuevo que han sacado, en el cual Tenemos que matar a nuestras amigas Somos impostores con mondongo Y tenemos que eliminar a toda la tripulación Antes de que descubran que somos nosotros Pero no pasa nada porque tengo una Super ideaza, esta vez Voy a ser tan impostor que voy a traicionar a mi propio Compañero, voy a intentar meterle un lío Y culparle para que la gente se fíe de mi Y poder matar a todo el resto, por cierto Entre los tripulantes están por ahí Timba y Rius, así que cuando matemos a alguien Y lo reporten, pues ya les escucharéis Que ahora estoy yo solo y tenemos que ver Cómo hacer esto, mirad, como impostores Podemos hacer distintas cosas como transformar a todo el mundo En plátanos para causar mucho desorden Y que no sepan quién es quién ¿Mondongo? ¿Mondongo dónde estás? Yo quería ir pegadito a mondongo Para que le culpen a él de si hago algo mal Ya me he perdido, chicos El cerdo de mondongo activado Lo de transformarnos en plátanos A ver, voy a matar a este que nadie sabe quiénes somos Bueno, ni me he fijado quién era Ahora hay que huir del sitio, hay que huir Hay que huir, que nadie nos relacione con el cadáver que hay ahí Venga, venga, venga Yo he estado... ¿Quién es ese? ¿Eres un testigo o eres un amigo? ¿Quién eres? ¿Por qué me mira así? Vale, yo creo que no sabe nada O sea, si supiera algo no se quedaría conmigo Porque desconfiaría O sea, le podría volver a matar Vale, estamos aquí nosotros tres ¡Ah! Son Timba y Ryus Vale, bien, bien, bien Ellos son mis compis Mira, y enfrente están Mondongo y Jesús Es mi oportunidad de culpar a Mondongo Porque venían justo de aquí, de donde está el cadáver Mira, mira, mira Timba lo ha visto, lo está reportando A ver, vamos a aclarar la voz para parecer buena gente Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Estábamos todos, ¿no? El problema es que estábamos todos en el mismo sitio menos él O sea, nos hemos encontrado en el mismo sitio todos Y de repente había un pasillo y había un muerto A ver O sea, yo tengo el megáfono, ¿vale? Yo tengo el megáfono, entonces Me estaba escaneando, ¿vale? Uno cuando se escanea porque es inocente Bueno, a ver Yo es que no me cojo las tareas, así que no lo sé Tres plátanos Han matado a Kiron a la o mía Tres plátanos Se han ido corriendo dos ¿Y cómo sabemos que tú no eres uno de ellos? Se han ido corriendo dos Me he ido de la suya A ver, ¿quiénes seis cada uno? Yo era el plátano amarillo Muy bien, justo lo que sospechaba Pues, a ver, había uno con una pila gigante que fue el último en venir de ahí Pero es que luego igualmente, enfrente había otros dos plátanos Bueno, que ya no eran plátanos, eran Mondongo y Jesús Los otros dos Que no me dejaba pasar No sé qué le pasaba ¿Qué? Vale, ha sido doble kill, eh Ha sido doble kill Vale, vale Pues, un asesino está entre Jesús y Mondongo Y el otro entre nosotros tres Cien por cien Porque estaban separados los cadáveres ¿Pero es que tiene que ver si estábamos chocándonos? ¡Era choque de bananas! ¡Uy, Mondongo! ¡Uy, Mondongo! A ver, yo... Empezaría a descartar por ellos dos O sea, que por nosotros dos Jesús, di por qué no eres tú Mira, tú te has cruzado conmigo, creo Y yo he impedido el paso a Mondongo Todo el rato No, yo estaba con Timba y Rius ¡Ay, hiper, hiper, estaba! O sea, Jesús... Yo estaba en dormitorios, estuve solo todo el rato ¡Uh, solo! ¿Por qué? ¿Solo? Solo porque... No sé, yo es que... Es que ha habido un momento que cuando he salido del escáner He perdido al plátano asesino ¡Timba! ¡Timba! Confías en mí ¿Qué? Venga No ¡Mondongo! ¡Mondongo ha saltado! Cuando he dicho que uno de los dos se asesinó, Mondongo ha saltado No me la he saltado, ¿dónde? Sí, jugátela No He votado ¿Qué? ¿Solo he votado yo a Mondongo? ¿Quién ha votado? ¿Que me van a votar a mí? No, que no No he votado directamente Estaba con Jesús haciendo una pelea de plátano Y... y casualmente ha habido un muerto al lado de vosotros No, ¿qué es eso? Que no ven... no ven todos los públicos Madre mía Bueno, chicos, pues mi estrategia es el garete Quería culpar a Mondongo, pero no ha funcionado Bueno, igualmente, si la lia y le funan Yo, como siempre le estaba acusando Eso me va a dar más credibilidad Eh... pero bueno, chicos, da igual El juego no va solo de culpar a vuestro compañero Hay muchas formas de despistar a los tripulantes Y una de ellas es hacer tareas Lo malo de si hacemos tareas es que las hacemos de verdad Y claro, si se hacen todas, pues perdeos el juego Así que en vez de hacer tareas Lo que voy a hacer es buscar a Jesús Y matarlo para culpar a Mondongo Como la culpa estaba ahí repartida entre ellos dos Seguro que... ¡Uy! ¿Ahí estaba Mondongo? ¿He visto algo rojo? Mmm... no Bueno, lo que voy diciendo Que si consigo matar a Jesús puedo... Mira, mira, aquí está, aquí está Puedo conseguir desviar la culpa hacia Mondongo Y proclamarme héroe de los tripulantes A ver, eh... para que no sepan quién soy Voy a transformar a todos en plátanos ¡Ahí está saboteado! Y... ¿Cuál es? ¿A Jesús? ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo a quién tengo que matar, eh El de la bandeja, ¿no? Ay, no sé Eh... ¿A quién mato? Eh... ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién mato? Venga, voy a matar... ¡A este! ¡Pum! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! Creo que no soy muy discreto A ver... Aquí la clave es que lo reporte otro Y yo decir que yo no estaba Que no vi nada Bueno, se están yendo Lo reporto yo ¡Pero qué habéis hecho! Es que si se me va el efecto de ser plátano me pillan ¿Quién ha sido el que...? ¿Quién ha sido el que se ha ido corriendo? ¿Quién ha sido el que se ha ido corriendo? ¿Quién ha sido el que se ha ido corriendo? ¡Ja, ja, ja! Yo sólo sé quién era el de la bandeja ¿Quién era el de la bandeja? Es lo único que... Que se ha ido corriendo con la comida El de la bandeja ¿Quién? El de la bandeja era yo ¿Pero qué? Vale, a ver... La bandeja no ha sido... Ha sido otro No le... no le he dejado pasar al de la bandeja Pero si la bandeja no era ¿Quién estaban ahí? ¿Qué ha pasado? Había... había otro que se ha ido corriendo, tío A ver... es que luego... Ha venido otro Y todos se han ido a correr Y digo, voy a reportar Que esto se está... Descontrolando Yo... Yo me he ido corriendo Y me he ido corriendo Porque he visto a uno disparar Y digo, pues me voy ¿Pero qué hay cooldown? ¿Cómo hay que disparar? ¡Ah, que hay cooldown! ¡No, no, no! ¡Tío, me hace matanza! A ver... Yo... Yo he reportado... He reportado porque ha venido otro Y me da miedo que... Que hicieran doble kill, ¿sabes? O sea, estamos de casa ahí mirando Hiper, ¿quién te ha pedido el... Lo que... Tú estabas en zona de restaurantes al principio Oye, Hiper, ¿dónde estabas...? Hiper estaba siempre solo Una cosa... Estaba solo Era mi Hiper, es Hiper, es Hiper Yo voto por Hiper ¿A quién le has enviado...? Dejarme que me defienda, un segundo Primero... Yo estaba en el restaurante... ¡Es Hiper! No sé a dónde... Luego me fui al autobús de batalla Y en el autobús os podéis esconder debajo Me quedé escondido para que no me vieran los asesinos Y tengo que decir que... He visto un comportamiento sospechoso de Jesús O sea, que Jesús huele un poco mal Sí... Además... Jesús estaba con todos A ver, a ver, yo sigo con mi teoría de antes Que o Jesús o Mondongo Uno de los dos tiene que ser Yo... Yo diría que Jesús Porque no voy a decir que soy yo ¡Es Mondongo! ¡Es Mondongo! ¡Es Mondongo! ¿Pusamos a Jesús, Mondongo? ¿Quieres que pusimos a Jesús? Hiper... ¡Primero Jesús! Si no Jesús, soy yo ¡Primero Jesús! ¡No, Mondongo! ¡Primero tú! ¡Es el que no nos deja pasar! ¡Es el que no nos deja pasar! ¡Es el que nos bloquea! ¡El que desaparece! O sea... ¡El que nos cacheamos! ¡Es que eres muy sospechoso, Mondongo! ¡Pero que yo no soy! ¿Cómo podéis cambiar mi voto? ¿Cómo cambio mi voto? ¡Ya no lo podéis cambiar! ¡O sea, tenéis a Jesús! ¡Tenéis a Jesús! ¡Tenéis a Jesús! ¡Híper! ¡Híper está haciendo eso ahí! ¡Híper está haciendo eso! ¡Híper está haciendo eso! Escucha, ¿quién te ha votado? ¡El Timba! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Si, si, Mondongo es, acordaros de que Timba la ha defendido y me ha votado a mí, ¿eh? Bueno, él... ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Tenéis a un impostor! ¡Tenéis a un impostor! ¡Es Timba el otro! ¡Es Timba, es Timba! ¡Vale, vale, vale! Pues la partida se ha tornado muy a mi favor, ¿eh? Ahora mismo, Timba es tan sospechoso que si yo logro matar a Jesús o a Hiper, el otro me va a creer en la votación y vamos a funar a Timba y vamos a ganar. Eh... La tenemos hecha. Eh... A ver, voy a esperar a que se me termine el cooldown para poder hacer el saboteo de las tareas. Así no van a poder tocar el botón y me va a dar tiempo a hacer un asesinato. Voy a intentar matar a Jesús. ¿Qué le tengo aquí? A ver, vamos. Deshabilitamos las tareas en dos... ¡Uno! ¡Pum! ¡Oh, chicos! ¡Chicos! ¡Han deshabilitado las tareas! Oye, ¿por qué están juntos? ¡No! ¡No, no, no, no! Que quiero matar a Jesús, pero quiero que se aleje los demás. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué vais todos juntos? ¡Alejaros! Vale, hiper se ha ido. Mato a Jesús. Y culpo. Culpo a Timba. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Timba! A ver, ¿qué tienes que hacer tu defensa? ¿Qué te voy a decir? Pues que has dejado un cadáver y te has ido corriendo. ¿De qué? ¿De qué? Pues que yo no estaba ahí. Si te hemos visto todos. ¡Yo me he ido corriendo! ¡Pues claro! Después de matarlo. No sé si hiper no ha llegado a ver, pero a ver, básicamente. El Timba ese con la pistola de protones y se ha ido corriendo. No, no, no. Yo me he ido corriendo. Eso digo. No quería saber nada de nadie. Sí, claro. Se había juntado los cuatro y me he ido por un camino. Sí, sí. Eso digo. Después de cargarme el cadáver a mí. Pues cadáver, yo no he visto nada. Es Mike. Es Mike. Es Mike. Es Mike. Es que es falsísimo. Es Mike. Es Mike. Pero qué falso. Si yo estaba acusando todo el rato a Mondongo y tú lo estabas defendiendo. Te lo prometo. Y me has votado en la ronda anterior. Yo no he defendido a Mondongo. He acusado a Mike desde el primer momento. Ah, has matado a Jesús porque era el que confiaba en mí. Y encima me acusas. Hombre, porque me está acusando. Tú, a ver, a ver. Piénsalo, espera, espera. Hiper, hiper, a ver. Es el hoyo. Tú piénsalo. ¿Por qué iba a delatar a mi compañero que lo he hecho desde el principio? No es verdad. Ya está. Eh… Pues para… A lo mejor para engañar un poquito. De esquipar y matar a una persona habríamos ganado igual. Si fuera él no hubiera expulsado a Mondongo porque expulsando a otro hubiera ganado, ¿no? Yo… Sí, bótale, bótale. Ahí está, hemos ganado. Y yo no he visto ni… Me he ganado. Lo siento, Timbo. ¡A tu casa, Timbo! Eh… Mira, mira, te voy a dar un aplauso. Toma. Yo también. Un aplauso. Un aplauso porque… Un fiera. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho genial, bro. Lo has hecho muy bien, Mike. Y sigue aplaudiendo, Timbo. Se muere, pero… Aplaudiendo. Aplaudiendo. Venga. Para ti. O sea, que Mike ha ganado, pero lo has tirado al ratón. ¿Qué es? El ratón. Perdóname, Montungos, que necesitaba un chivo expiatorio. ¿Cómo lo sabía? ¡Qué rata! No ha mentido. No ha mentido. No ha mentido. Tranquilos, que no pasa nada. Que si ya no queréis jugar conmigo, el juego se empareja automáticamente con gente de hasta otras plataformas. Y podéis interactuar con ellos y utilizar chat de voz mediante la ruedita de comunicación para hacer preguntas, señalar, culpar y esas cosas. En fin, impostores, sabotear el botón de like y dejarlo azul. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.